No te jode Te has quedado frita, ¿verdad? Ya decía yo Vale, a ver Vale, a ver Se supone que es por aquí Por este camino ¿Verdad? ¡Eh! ¡Oh! Aquí estás Vale Es esta casa, ¿no? De todos modos, sí Fantasía La verdad ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Vamos! ¡Gracias! Ah, no, 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 no. Vale. Eh... Tampoco había mucho. Pero está bien, está bien. Vale. Os vamos a terminar de unir a... ...al Imperio. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! Aquí arriba no. No. Era para aquí a la izquierda. Vale, pues sí. No. He oído que van a reorganizar la Guardia de Barba. Buena selección. No. No todo el mundo está de acuerdo con la Asamblea. No. 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 Uno de esos rebeldes. Podía pasar. Vamos, espérate. Explícame de nuevo por qué desperdicio hombres persiguiendo cuentos de hadas. Te doy la bienvenida a la legión auxiliar. Presta atención. La mano derecha de Ulfric, Galmar, puño de piedra, ha dado con lo que parece ser el lugar donde yació por última vez la corona dentada. Nos aseguraremos de que no consiga ponerle las manos encima. El resto de mis hombres ya se congregan a las afueras de Corbanjón. Me reuniré contigo allí cuando termine aquí. ¿Qué es la corona dentada? Una corona legendaria que data de los tiempos del rey Harald o incluso más antigua. Una poderosa reliquia de una edad de oro de un tiempo pasado. Según la leyenda, la corona está hecha de huesos y dientes de dragones antiguos. Y se cree que intensifica el poder de su portador. Sea cual sea la verdad, si Ulfric consigue hacerse con ella será un poderoso símbolo que le servirá para sumar apoyos a su causa. ¿Cómo sabéis que la corona está en ese sitio? Bueno, no lo sabemos, la verdad. Se le perdió la pista en los tiempos del rey Borges cuando murió en la Gran Caza durante las campañas Alesias. Se supone que su cuerpo se trajo de vuelta a Skyrim y se enterró en secreto junto con su corona. Se ha desconocido su ubicación desde las guerras de sucesión. Pero mis agentes me informan de que Galmar está completamente convencido de que Corbanjón es la tumba del rey Borges. Conozco a Galmar. Hemos combatido hombro con hombro en varias guerras. No se deja llevar por las emociones ni habla por hablar. Si él cree que la corona está allí, es probable que la encuentre. ¿Por qué luchas por el Imperio? Soy una ciudadana leal al Imperio. Mis padres fueron legionarios y yo seguí sus pasos. Y lo que es más importante, soy una hija de Skyrim. Y mi deseo es recuperar su grandeza. Soy soldado, no política. Y no eres quien para cuestionar mis principios. No, no lo hago. ¿Qué hace falta para poner fin a esta guerra? Espero que Ulfric entre en razón, pero temo que ya esté fuera de control. ¿Podríamos haberlo matado ya? Puede que solo la muerte de Ulfric o el derrocamiento de los Jarl que lo apoyan pongan fin a esto. En cualquier caso, habrá un gran derramamiento de sangre. ¿Qué haces de lo sitio? Si no respetáis vuestras tradiciones, creía que la asamblea... Uno de los guardias me dijo que había visto aparecer a un mago de la nada. Dijo que era uno de esos monjes Sijic. Me da a mí que le ha estado dando al Skuma. Vale. Mi primo ha salido a cazar dragones. Y a mí que me toca. A servir en la guarda de la guerra. Pues enhorabuena en verdad, ¿eh? Y lo siento por lo de tu primo. Porque seguramente no lo vuelvas a ver nunca. ¡Hostia, pues! ¿Has regresado? Bien. Algunos necromantes intentaban convocar y dominar a Potema. ¿La mismísima Potema? Sí. Por favor, dime que los has detenido. He interrumpido su ritual. Se acabó. Has prestado al reino un servicio mayor de lo que puedas imaginarte. Una Potema resucitada. Me estremezco solo de pensarlo. Que los dioses te guarden en tus bailas. Parece que el Isif depende mucho de ti. No, esto ya te lo he contado. Si alguien que tenga un corazón recio como el tuyo, es bienvenido. Dame equipamiento imperial. Estoy ilusionado. ¿Sí? ¿Jo? Puedo coger plantitas desde ahí, tío. ¿Algún problema? Yo soy feliz con poco. O sea, en la parte que os digo que yo soy feliz con poco, lo digo totalmente en serio, ¿vale? Que yo soy la típica persona que prefiere estar, por ejemplo, en la vida real. ¿Qué? Tumbado en mitad del césped. Mirando el cielo antes que irme a comer por ahí. Y no me hagan coña, ¿eh? Jajaja. Tengo algo para casi cualquiera. Dame una voz si tienes alguna pregunta. Hola, Seema. No me gusta tu mirada. Veo un hambre mala en tus ojos. Pero no te voy a comer a ti. No te voy a preocupar. ¿Quién es Beirant? Beirant es mi marido. Trabaja en la fraga del Castillo Severo. Últimamente apenas lo veo. Está atareado con todos esos encargos del ejército. ¿Asististe a la ejecución? No. Fue un asunto muy feo. La muerte del rey supremo, Torek, ha puesto la ciudad patas arriba. Y entre tú y yo, ni siquiera era un buen rey. Todos aquellos discursos interminables, diciendo que si el imperio esto, que si el imperio aquello... Hay quien dice que son basura. Para mí, son tesoros. La muerte del rey supremo, la muerte del rey supremo, la muerte del rey supremo. Toda la muerte de nuevo. No obstáculos. La muerte del rey supremo a las autoradas. La muerte del reyга. No obstáculos. Pero yo doy毒is a veces que yoопieble la meta. ¿Había? Hay que conseguir carihwhat? No. No obstáculos. Si no, las dientes de tu rey公adas. Me ha gustado del todo. Como yo soy de comer a mi puta bola, estar hablando, estar de jajas, estar tal... Te recambio siempre que quieras. Tu piel es pálida como la nieve. Tienes fobia a la luz. Hay quien dice que son basura. Para mí, son tesoros. A ver, yo suelo tardar en comer. O sea, las cosas como son. O sea... O sea, las cosas como son. 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 No olvides... ¿Por qué te distraes? Porque tú, un trozo de sandía... Dudo mucho que estés... Cuarenta minutos sin hacer nada... Comiendo sandía. ¿Y es porque como lento? Yo no me distraigo, ¿eh? Yo no me distraigo, ¿eh? Yo no me distraigo, ¿eh? Yo tardo cuarenta minutos, pero son cuarenta minutos de comer. ¿Esto es? ¿Quieres? ¿Qué tienes que distrair? ¿Quieres ir haciendo una diosión? ¿Qué tienes que ir a la cosa? O sea, hasta ahora... ¿Quieres que ir a la luz? ¿Quieres que se me fui a la luz? ¿Quieres que se las ICU? ¿Quieres? ¿Quieres que no me distraigo? No me distraigo, ¿sí? No. Que puedes ir. No me distraigo... ¿Quieres que me distraigo? ¿Quieres que estoy en el otro sitio? ...Darles nuestros servicios a tus socios. Ve a mi adiós, a Valorius Bagatelas, esa clase de cosas. ¡Te cuida! ¡Vuelve a ver todo lo que no tenga nada! ¡Ah, vale! ¡Solamente os con la sandía! ¿Y por qué? ¿Hay algún motivo lógico? Pues simplemente porque sí, y ya está. Es decir, yo es que, por ejemplo... Tu puta madre es niña. Es niña, ¿sabes? ¿Pero qué te pasa? ¿Que no voy a robarte? Yo he ido a mi madre en la tienda. También solía ayudar a mi padre. Hasta que intenté usar la forja. ¡Ya tengo un pan! Te doy la bienvenida. Mira cuanto quieras. Tenemos todo cuanto puedas desear. Al menos, eso es lo que siempre me dice Beira. Oye, yo en teoría tenía que venir aquí para pedirte cosas. Papá dice que no veré más a Rockville. Pero no me dice por qué no. ¡Hola! Se te da la bienvenida al centro del mundo, al menos del mundo de mi hermano Erikur. Así que Erikur es tu hermana. Sí, mi hermano mayor. Y la persona con la que probablemente querrías estar hablando ahora. Pero la verdad, desde la muerte de Tóric, Falk Barba de Fuego es quien ostenta el poder en la corte del Jarl. Mi hermano no es más que un petimetre pomposo. No, me parece que esta sea una buena actitud. Si buscas buena actitud, ve a ver a los bardos. La impostarán para ti, cuanto menos. Pero si lo que buscas es la verdad, ve a ver a Noster. Es un buen ejemplo de lo que la vida puede ofrecer. Y si lo que quieres es disfrutar, consigue un poco del vino especiado de Ebet. Pero hagas lo que hagas, déjame en paz. Volveremos a hablar, si es necesario. Pues hoy, desde luego no, porque me acabo de dar cuenta de la hora. Aves. Ya va siendo hora. A ver. Vale. Ya va siendo hora. Es hora. Es hora. Es hora.